¡Hola, faunáticos! ¡Bienvenido a Fauna Indoor! En el vídeo de hoy vamos a hablar de un caso que le ha pasado a mi Agapornis Rosicolis Toñín y que vamos a explicar un poco más a fondo. ¡Vamos allá! Como podéis ver en las imágenes, Toñín tiene unas heridas bastante serias en las alas que se las ha hecho él mismo, se ha picado en los hombros y se ha hecho un auténtico destrozo. ¿Por qué ha pasado esto? Como sabéis, el picaje es algo común en los Agapornis, en aves bastante inteligentes, en aves que no se llenan sus necesidades psicológicas, sociales, que cuando se sienten solos, se aburren y demás, se quitan las plumas y se llegan a hacer heridas bastante serias, incluso se llegan a desplumar enteros o, como veis, heridas. En el caso de Toñín, no es picaje, no es que él se haya arrancado las plumas porque estuviera estresado, pues se sintiera solo o por lo que fuera. Toñín estaba con Luna, con su pareja, tenía una jaula bien, con bastante espacio, tenía comida, bebida, tenía distintos tipos de comida, tenía sus perchas, tenía juguetes, tenía su enriquecimiento ambiental... Toñín estaba muy bien en ese aspecto. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando veáis que a vuestro pájaro le ha pasado esto, tenéis que evaluar esta situación, si ha podido ser picaje, si se cumplen todas las necesidades del pájaro y no debe de ser picaje. Lo siguiente que pensé fue, quizás tenga algún tipo de parásito, algún bichín que le pique y que él hace que al querer rascarse, al querer quitarse, pero como nos pasa a nosotros cuando nos pica algo que al final te hace esa herida de tanto rascarte, pues él igual lo inspeccioné, no le vi nada de nada, entonces lo lleva al veterinario y ahí nos dieron la posible solución porque todavía lo tenemos que comprobar. Yo primero vi a Toñín, que tenía esas plumas como despeinadas, como al contrario de las otras, me imaginé que se habían dado ahí, que bueno, se habían dado demasiado. Me fui dos días, o bueno, en realidad un día, pues por el tema de la noche vieja, con la familia y tal, volví y resulta que se habían hecho estas heridas que veis. Entonces lo llevó al veterinario y me dijo que seguramente tuviera una reacción alérgica a algo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer en este caso? Como hice yo, comprobar qué es lo que en este corto periodo de tiempo, desde que habéis apreciado que en el caso de Toñín fue una semana, unos cuatro días, cuatro días tardó en hacerse estas heridas. ¿Qué pudo haber en esa habitación nuevo que le diera alergia? Porque todo era igual, tenía la misma jaula, se alimentaba de lo mismo, de siempre, usaba lo mismo para limpiarlas y demás, los pájaros eran los mismos, no había metido ningún ambientador, ninguna planta nueva. Lo único nuevo que había probado era la tierra de Atomeas. Hablaremos en un vídeo de ella. La tierra de Atomeas, no me rollo con ella, pero solo deciros que es algo bueno para los pájaros, no es malo. Pero puede pasar que este pájaro en concreto le tenga alergia. Entonces, procedimiento, el veterinario me mandó un medicamento para darle en el agua y un spray que le tengo que echar directamente sobre las heridas para que se le vayan curando. No os digo el nombre de ninguno de ellos porque, como sabéis, corresponde a un veterinario. No hay que automedicar a los animales ni nada. Entonces, si os pasa el caso, al veterinario y lo que él os mande. A mí me mandó esto, tengo que tener unos 10 días con ese medicamento en el agua y en el spray hasta que se le cure. Más o menos 3 semanas mínimo para que se le cure. Por supuesto, quitar esta tierra de Atomeas de todas las jaulas y esperar a ver si se le pasa. Como se supone que es una reacción alérgica, debería de pasar, de curarse y que no se lo vuelva a hacer. Le quitaríamos ese collarín, le vigilaríamos a ver si se sigue picando. Pero, si vemos que está todo bien, que ya no se pica, que está todo bien, lo volvemos a juntar con su pareja, en su jaula, todo bien. Y pasado un tiempo, volveríamos a probar a poner la tierra de Atomeas. ¿Por qué? Porque, aunque todo apunta a que ha sido eso, porque es lo único nuevo que justo fue cuando se lo puse, cuando sucedió este problema, no se sabe fijo que ha sido eso. Entonces, hay que comprobarlo. No vamos a dejar que se vuelva a hacer esas heridas en las alas, evidentemente. Pero, si observamos que el pájaro vuelve a andarse ahí, a picarse, que vemos que está incómodo, que le pica, que él se hurga con el pico, podremos ya tener claro que eso es lo que le da alergia y ya lo podríamos descartar. Ya decir, no, le volvemos a poner tierra de Atomeas. Pero, a lo mejor, resulta que no era eso, que fue otra cosa puntual, o que es otra cosa que habría que comprobarlo. Entonces, por eso se volvería a probar con la tierra de Atomeas. No es que digamos, oh, no hemos aprendido la lección. Es que así es como sabemos que eso es lo que le daba problemas. Así que, eso es lo que ha pasado con Toñín. Por suerte, no es grave, es decir, se ha hecho unas heridas serias, pero que no le va a pasar nada, ya está en tratamiento y se debería curar perfectamente. Ya sabéis que los agapornis y las aves en general muestran sus signos de debilidad cuando ya están muy mal, entonces, en cuanto les notéis algo al veterinario. ¿Vale? Porque es muy importante, si se les nota, es que es algo serio. Si no, ellos se lo guardan, lo disimulan y no se les nota. Y por eso es muy importante también que os servéis mucho a vuestros pájaros, que los vigiléis, que los tengáis controlados, sobre todo para que en cuanto haya algún tipo de cambio en su comportamiento, lo notéis. Porque ya os digo que una muestra exagerada es cuando ya está muy mal. Yo ya le había notado Toñín ese problema en las plumas y seguramente si no me hubiera pillado ese día que me fui fuera, ya al día siguiente lo habría llevado al veterinario antes de hacerse ese destrozo tan grande. Así que lo dicho, vigilar a vuestros pájaros y notad cualquier cambio en su comportamiento. Eso ha sido todo amigos, espero que os haya parecido interesante, que os ayude si estáis en una situación similar. Dejadme vuestros comentarios con vuestras dudas, opiniones o sugerencias. Dejad un like si os ha gustado y suscribiros al canal si no lo estáis. Y compartirlo para que llegue a todo el mundo. ¡Un saludo, fanáticos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!